El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en coordinación con la Asociación By People y la institución educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones González, llevaron a cabo una campaña de donación de sangre dirigida a los padres de familia y personal de dicha institución. Lo peculiar de esta campaña es que fueron los mismos estudiantes quienes se informaron en una primera instancia sobre la importancia de la donación de sangre y luego replicaron esta información a sus padres de familia, animándolos a participar de la campaña. Una charla así, no solo a mí, a bastantes alumnos nos motivó a poder aprender más sobre el tema, a tomar más conciencia de lo que debemos hacer como personas porque hay bastante gente que necesita de nuestra ayuda. Una donación de sangre salva varias vidas y esa es la idea que queremos que nuestros adolescentes y nuestros niños a través de sus padres puedan volcar este tipo de mensaje significativo para el bien común y el bien colectivo que es lo que más se desea. Que juntos, tanto la sociedad civil, la fuerza aérea del Perú, el INEM, pueda sembrar una nueva generación en la cultura de la donación voluntaria de sangre. Esta campaña la han realizado los jóvenes, los alumnos de este colegio y gracias a ello vamos a poder ayudar a los pacientes del INEM. Desde muy temprano, padres y personal de la institución participaron de la donación voluntaria y animaron a la población a sumarse a esta acción solidaria que salva vidas. Es un acto, como usted dice, de agradecimiento, con Dios, de gracias a tener a la familia con salud. Entonces es algo que otras personas no tienen, pero podemos ayudarlos de esta manera. Y todo es muy rápido y muy simple y con todos los cuidados, así que no se asusten por eso y que se animen a dar vida a otras personas porque es un acto de amor. ¿Qué me motivó a venir? El amor al prójimo, ¿no? Porque hay muchas personas que lo necesitan y si yo puedo colaborar con alguna de ellas, bienvenido, acá estoy. Hay muchos niños enfermos con cáncer, con sida o con enfermedades mucho más graves que necesitan nuestra ayuda y por eso es necesario tener esa conciencia de donar sangre. Fueron los niños de primaria y los jóvenes de secundaria los principales motivadores de esta campaña quienes se encargaron de realizar carteles informativos, videos para las redes sociales, invitando a sumarse a la campaña de donación de sangre. Para poder salvar a esas personas enfermas, nosotros necesitamos a unas personas buenas de corazón. Muchas gracias a donar sangre. A nombre del INEI quiero saludar al Colegio José Quiñones de la Fuerza Aérea Peruana por esta campaña de donación de sangre. También quiero saludar y agradecer a nombre de los pacientes beneficiarios de esta donación que es una muestra de solidaridad y de apoyo a nuestros pacientes. Un donante puede salvar la vida de tres pacientes porque no solamente utilizamos la sangre, se utilizan los productos propios de la sangre, plaquetas y plasma que sirven para el manejo de los pacientes con cáncer. Creo que todo el mundo se ha solidarizado, los niños sobre todo. Hemos visto cómo han participado, han hecho sus mensajes, han hecho sus videos, llamando a la colaboración de sus padres y de los miembros de la Fuerza Aérea del Perú. Dona sangre, salvo vidas. Dona sangre, salvo vidas.